de presentarles a ustedes el temita que nos dice, perdóname recordando a este gran ser que se nos fue, Camilo, Camilo Sexto, aquí va se llama perdóname para Almita López, buenos días señor, buenos días Foris, buenos días Almita López desde Austin, Texas, mi carnalote Emilio Jaramillo y también para mi amiga Flor ahí va, oilo, oilo como dice, perdóname perdóname si pido más de lo que puedo dar si grito cuando yo debo callar si huyo cuando tú me necesitas más perdóname cuando te digo que no te quiero más son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí juancho del rancho puse la de de jamás 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 perdóname hay que llegar temprano pinche juancho del rancho perdóname o no es la de camino blanco Camilo Sexto, ok juancho del rancho ahí va para mi carnalote robavacas casa de Troy, Michigan de parte de Juancho y del rancho que han dañado alguna vez si alguna noche la pasé lejos de ti tengo otros brazos se llama perdóname perdóname llegó mi carnalote travieso llegó mi amiga Angie ese la Gutiérrez Chapas buenos días para David para la bebé bonita buenos días poco a poco ya va llegando la rastro perdóname 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 Dile que la quiero un chingo Che David Hombre que quiere andar con todas Quiero que nadie lo pela Mi amigo David Alonso Está para Angie presente amigo Gracias amiga Angie Para Almita López y para Emilio Jaramillo Está para Orlando Sala García Regresamos otra vez de Sonido Facebook Live Perdóname Nos amamos pa' que, pa' que es genial Ya tú lo ves Óyeme Robert, tú sabes cómo vengo Conquistando Ya regresamos por Facebook Live Ah dice, llegó el amigo Nicho Buenos días, ese es mi carrelote Nicho Ya para Almita López ¡Uepa! Carrelote entre 10 y para Nicho Oye Tania, ¿quién no se equivocaba en esta vida? Cualquiera se equivoca, mami Y el que no, que tiene la primera piedra ¿Sí o no? Agui, güey Aquel que se sienta libre de culpa A ver si así la con... Arroja la primera piedra Porque aquí cualquiera... Que somos unos pecadores ¡Mam! ¡Mam! Cualquiera se equivoca Cualquiera se equivoca A ver si me equivoqué Cualquiera Un error lo tiene cualquiera Cualquiera se equivoca Cualquiera a ti se equivoca Cualquiera Te lo digo a mi manera Cualquiera se equivoca Certifican en desave Cualquiera Dame un besito en la boca Cualquiera se equivoca Cualquiera se equivoca La música en vinil Sonido Estrellas del Caribe perdóname el señor canción de Camilo Voces llegó el señor Gil García desde Alboroye del Río un saludo también para mi amigo Ricardo y el taller de tres máquinas porque ya, ya son tres máquinas un saludo también para Arturo Enríquez de Salamanca Guanajuato el hijo de mi compadito Mike buenos días, un saludo para ti para tus hermanas allá en